Ah, sí, vine por unas cuantas noticias sobre la película animada. Literalmente vengo a decirles aquí que como vieron en el primer avance de la canción de otros amigos en mi versión, o sea de la película, sí notaron que la mayoría de las veces solamente eran puras imágenes sin movimiento. O sí, ya que traté de hacer la animación tratando de moverlo, pero era muy difícil. Tenía que dibujarlo una y otra y otra vez, y se me desviaba el dedo. Y además apenas llevo el 19% de la película, sí, no lo puedo creer. Así que yo creo que la película será un poquillo retrasadita, ya que ya voy a entrar a la escuela y será más difícil tener que hacer la película con todos los asuntos. Ay, mi vida. Pero no se preocupen que la película aún está en progreso. Así que solamente esperen hasta marzo y si no sale es porque va a salir un mes después o otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!